Hace tiempo que la neurocientífica debió haber estado arrestada. Salud Pública no sé por qué dilató tanto para solicitar la orden de arresto para la misma, para poner todos los documentos a disposición de la Fiscalía, pero ya está en mano del Ministerio Público y en las próximas horas se le va a conocer medidas de coerción. Todas esas declaraciones que ella estaba dando en los medios, queriendo limpiar su nombre en los medios, no en los medios, tal como dijo Soy la Luna. Eso toca desmontarlo en los tribunales. Ya llegó el momento, usted está en los tribunales, Elizabeth Silverio, y en los tribunales de que corresponde desmontar esa acusación que quiso hacerle Nuria. Nuria no acusó, Nuria investigó sobre supuestas falsedades y quien acusa es el Ministerio Público. Desmonte esa acusación allá. Bien.